Hola, os voy a explicar cómo hacer una trampa para ratas, que como veis ha funcionado perfectamente porque aquí la tenemos, aquí la tenemos, que ha caído la primera vez que se le puso, se la puso anoche y por la mañana ya ha estado la trampa ahí ahora os voy a explicar el mecanismo, muy fácil, facilito, vamos a necesitar un trozo de madera, una tela metálica y un muelle ahora mismo lo explico, pero primero vamos a sacarla a ella porque si no, puede que hasta nos muerda porque las ratas no son agresivas, salvo que se vean acosadas o en este caso encerradas, entonces sí suelen ser agresivas pueden mordernos y son transmisoras de enfermedades, entre ellas la rabia vamos, bestias inmundas que cuanto antes las quitemos del medio, bastante mejor ahora os explico, vamos a sacar la primera vez sí una vez que ya la hemos sacado paso a detallaros que básicamente la trampa tiene una madera, una tela metálica cosida con alcayatas pequeñas, con uñas de las que se utilizan para los cables eléctricos, una puerta metálica, una puerta metálica a la que le hemos hecho este pequeño corte con una pestañita que es la que va a servir de sujeción de disparo y el muelle junto con todo eso el seguro va a ser este en este extremo vamos a poner un trozo de queso o algo atractivo para las ratas y el otro extremo es el que va a sujetar el seguro de la puerta sería más o menos así aquí pondríamos el queso, el trocito de queso lo pondríamos ahí abriríamos la puerta y sujetaríamos de esa manera sujetaríamos de esa manera con la pestañita que le hicimos a la chapa con la pestaña que le hicimos a la chapa la sujetamos que quede así como veis justo, justo, justo en el borde de tal manera que a la más mínima que la rata roce el queso e intente llevárselo salte tiene que ser vamos, milimétrico para que quede muy sensible tan sensible que en el momento en el que la rata toque el queso en el momento en el que la rata toque el queso venga, coma, salta y la puerta se cierra veis ha saltado la puerta se ha cerrado y es facilito no necesitáis más que un poco de imaginación porque insisto con una madera vieja que lo veis que es vieja un trozo de tela metálica vieja también que es vieja un muelle y un trozo de chapa cogida no la veis ahí tiene hechos los dos cortes dos cortes en la chapa que se dobla hacia adentro por el alambre y esos son los que le sirven de sujeción los que le sirven de bisagra lo demás el muelle que entra en un agujero abajo un agujerito ese le hace a la chapa el otro se sujeta en la tela metálica y ya veis que queda fuerte y el mecanismo de disparo facilito de hacer también simple alambre de esta forma tendríamos nuestra trampa para ratas espero que os sea útil que la fabriquéis y que si tenéis ratas en algún sitio como me he pasado a mí en la jaula de los perdigones las capturéis ahorro de pienso y fuera peligro de transmisión de enfermedades hasta la próxima ¡Gracias!